Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy nos encontramos otra vez por aquí en este tóxico canal Estaríamos contra Enu, Okra, Job Epa, 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 que equipazo más interesante Enu de Intes, tiene arcoco así Por lo cual tienen curas base, buen daño a distancia, buen daño media a corta distancia Y aparte incurables, tienen corrupción, jubilación, quitar alcance con dos muñecos Puede ser una cosa que moleste demasiado Mi equipo tenemos a un pandita de suerte, el cual tiene un mimo de Z-Rey Estropajo Bastante random, pero bastante happy el joven, por lo cual lo dejamos ahí Después tenemos una oscrita de suerte, el cual medio se laguea, supongo No le encuentra el ángulo para pegarle a Locra y pasa turno sin hacer mucho Lo malo es que quedó totalmente expuesto, así que Lenu le puede quitar Pemes, le puede quitar alcance Puede hacer cositas y después perjudica bastante a nuestro equipo El pandita no le importa nada, viene, da etilos a Lenu, se da Pemes y se tira para abajo Y yo tipo, a ver, sí, muy bonito, muy hermoso todo, pero como te agarren entre esos dos Estás en el horno Job, carga destino, divinas divinas, un soplido para desplacar a su compañero Yo acá tipo, ok, a ver, metemos arpo, tapamos la visión al panda Meto guardiana, ¿por qué en esa esquina? ¿por qué tan lejos? ¿no? Básicamente para que les cueste matarla, que esté a una posición complicada, bastante alejada de la diagonal Y que les cueste, básicamente Bueno, vamos a ver si sirve, ¿no? Acá Lenu viene, deshechiza a mi compañero Le quita alcance, le quita 3 Pemes Y ya empieza la fiesta de decir, bueno, señor Okra, si no te escondés, estás en el horno Acá mete ralentizante bastante, bastante bien, 400, 500, epa, qué bonito, qué placer Un ojo topo, el cual lo ayuda a curarse y otra vez que se queda en visión A este pibe no le importa nada, es un macho pecho pelota Se la revanca, pobre El Okra acá se da alcance Para después el pandita está encerrado, pero libera feliz y contento Encuentra la diagonal y le empieza a pegar al Okra Nos viene excelente porque el Okra molesta bastante a la larga Y no queremos que viva, sinceramente Aún le tiro a la paleta porque va molestando Y yo acá ya tengo mi jugada Ya estoy viendo lo que puedo hacer y lo que no Por ejemplo, el Job viene, salta, mete destructora Una antepestad de potencia Al pobre Okra, yo tipo, ok, tactiquilla Marea, dos anclajes al Okra Tapamos a mi compañero porque si no puede ser que le metieran corrupción O hicieran algo y lo mataran Y tipo, no queremos eso Así que el Okra está en las últimas Pero tienen un coba fuerte, pum Un arcazo, más de 900 de cura O unos 800 y tanto Excelente Para ellos, ¿no? Para nosotros no Bastante esa Acá la paleta mueve la tactiquilla El Okra aprovecha una expiación al Job Para que no pueda saltar Le jodimos bastante Inmovilizadora, inmovilizadora Y aparte Le pone analgésica Que sinceramente La veo totalmente al dope Porque ya veíamos Que el panda Iba a desechizar Y meter bulnes Por lo cual es analgésica Bastante F ¿Por qué desechizar? Le vamos a quitar La suerte que le habían dado antes Esa potencia es muy Mucho Bastante peligrosa En un Job El Okra intenta matarme La guardiana No puede Menos mal que la puse en esa posición Y aparte con Coraza Salinas Clave Acá el pandita Bueno Le pega bastante bien Al joven Job Si El guacho no está aplacado Se precipita Me mete Puch Me empieza a pegar Por suerte No pega mucho Ya que fue bastante desechizado Me intenta matar La guardiana Gasta varios En hacerlo Así que yo tipo Ok No me molesta No mucho Sinceramente Así que hacemos lo siguiente Estoy viendo la jugada Porque si lo dejo al panda ahí Lo van a Joder Con una corrupción O algo así Así que vamos a meter Reza con Una laia Una marea A mi compañero Y lo tapamos Si La tanqueo No me importa que me peguen Vamos a salvar Al compañero Acá le nos vuelve A curar Me deshechiza Me quita pms Quita pms Al guasta Y se va para arriba Tranquilamente El Ocrita No tiene alcance Literal Está con muy poco alcance Así que lo que hace Es acercarse Lo máximo que puede Meter Relentizante Es dejarlo En las últimas Al job Y teóricamente La idea Es que el panda Remate Muy fácil Acá El Ocra Me mete Expiación A mi Sinceramente La vi bastante F a la jugada O sea Todo bien Pero a mi no me jode Mucho ahora mismo Así que bueno Ahí va Olas de 900 Le metió Sentila Joven jugador Joven alma Metemos otra guardiana Volvemos a evolucionar Colocamos Al dios Todopoderoso Antonio El cual Le da visión Al Ocra Para ver si puede pegar Aparte la tactiquilla Lo ayuda un poquito más Así que excelente Viene en diagonal Mete un koa Corrupción Al panda Ahora si Que metió Esa corrupción fuerte Yo hasta este momento No me había dado cuenta Que tenía un koa O sea Reperdido el guacho No se que poronga Estaba viendo Espero que una buena chota No Para un poquito Que pibe Tóxico Acá L'Ocra No puede hacer mucho Como dije No tiene alcance Así que decide Meter un chaffer lancero Fuerte y duro Que le salió El Ocrita Se acerca No le importa nada Se vende Un montón Mete una castigadora De 1100 Sentida fuerte Y dura El asunto Y después Tranquilamente Pasa turno El panda Tiene corrupción Así que directamente Se mueve un poquito Y poquito más Acá yo ya estoy viendo Un poco Lo que puedo llegar a hacer Y es tipo Que metemos Una escafandra Vengo re feliz Y contento Coraza salina Matamos A esa mochila Que jode Demasiado Antonio Que aprovecha Le pego un poquito A Lenu Que si Lenu tiene koa Pero él no se puede curar Así que puede ser Risas Acá Lenu Quita PMs Mete una palita Para acercar A Locra Hacia ellos Pero es tipo A ver Está bien La jugada Pero es rara Cuestión Acá se come Una SPI De 1000 Sentira El chaffer Que empieza a pegar Por ahí Bastante bien Ese chaffercito Molesta El Locra Que le empieza a pegar A mi compañero Lo remata Tristemente Lo puedo aguantar Este turno Pero por suerte Yo ya tengo Para evolucionar La torreta Al nivel 3 Así que Si empiezan a toquetear Mucho el panda Lo puedo llegar a curar El pandita Veamos lo que puede hacer Tiene pocos PMs Si Pero decide hacer algo Muy simple Que es pegarle A Lenu Lo máximo posible Si tenía más PMs Los cuales se pudo haber dado Metía bullness Y yo podía haber aprovechado Tranquilamente Mucho daño Pero no pasa nada Aprovechamos Lo que hizo nuestro compañero Matamos a Lenu Que daría Ese ocra Y es muy sencillo Tipo un ocra de fuerza Es muy fácil Hacerle El buen focus 1300 de castigadora Uf Picó eso Picó bastante Bastante bien Acá el pandita Bueno Bullness Y poquito más Etilos de 500 Epa Que buen daño Yo tipo A ver Quiero que Antonio Brille un poco Mate No Pero dije No, no, no Tengo que aprovechar Estas bullness Con una laya Se fue Deleteadísimo Que lindo es ver El daño Del asha O tridente Cuando alguien Tiene pocas resis A un elemento Y aparte Le meten bullness O sea Todavía más gracioso Siguiente combate Mismo panda Para nosotros Después nos sale Un zelor Que sinceramente No recuerdo De que carajo Era Versus En el panda Yo Equipo Que tiene daños Bastante Así que vamos a tener Bastante Cuidadex En el asunto Ah Ya me acordé De este combate Este combate Me gustó bastante ¿Por qué? Porque entré Doble resacón Sombrero clase Bastante gracioso Veamos si se puede Aprovechar Acá mi compañero También ya recordé Que era Un cochino degenerado Solo diré eso Empieza a molestar Al panda enemigo El job acá Carga su ira Al parecer Tiene este set De fuerza inter Yo aprovecho acá Meto un resacón Al guasta Y después le pego Un anclaje ¿Por qué anclaje? Para no mostrar Que voy de doble resacón Y que la gente Esté al tanto Decir no Me alejo de la pared No deshechizo el tridente Porque puede ser peligroso No, no La cosa es mantener El regalito especial Para ellos Hasta el final Hasta el último momento Acá mi pandita compañero Levanta al guasta Lo aleja Y lo posiciona Cerca del panda enemigo El cual también se comió El cual también se comió un daño Bastante fuerte Bastante interesante Y me gustó Como una chota No, para Otra vez No, ya empezamos Qué pibe tóxico No hay un momento Que no se aturbina El pibe Impresionante Acá el celor Se la juega Pero a niveles astronómicos Posiciona el job Para poder Quitarle PA Y yo tipo Bueno, si te lo traes Metele revo No puedo meterle revo Y es tipo Ok Te vas a comer Un daño De parte de ese job Y aparte Como te quedaste ahí Te van a pulverizar Y yo tipo Ok Tengo 15 PA Demasiado Voy Con arpo Aspiración Escafandra A mi compañero De paso Triente Reza con Reza con Sentila Joven job Pero sentila fuerte Lo empiezan a curar Lo empiezan a salvar Porque La pasó bastante mal Sinceramente Acá le digo Che Tranquilamente Podés pegarle al arpo No pasa nada Pero el pandita Buen hombre Es buena gente Decide moverla Torretantes Y después pegar Lo banco este Lo banco muy bien Acá el celor Sigue haciendo su laburo De tóxico Básicamente Dar asco total Decide saltar Porque si no Se va Deleteadísimo Hasta menos de la mitad De la vida Y aparte le metieron Incurables Con esas bulnes Y demás No queremos ver Como deletean A mi compañero El job Se tira potencia Hasta mitad de vida Todavía tengo que aprovechar A esos tridentes Pero acá El guacho la piensa Y se va Para atrás Y es tipo Ok A ver Veamos la jugada Porque hice todo esto Tengo para evolucionar Así que Metemos ocorrismo Curamos a mi compañero Ya coloqué Otro tridente Para después Una jugada simple Pero a la vez Tienes que estar Al tanto De cuando podés evolucionar Cuando podés hacer esto O aquello Yo sinceramente Soy más de jugar En grupal Que individual Tipo No me sale Jugar individual Y menos con una raza Steamer Que es una raza Que muchas veces Está en apoyo Con sus compañeros Como la Apoyada De verga Que creo que me No Ya he empezado Tres veces ya Tres veces El turbina Acá nuestro compañero Tira rollback ¿Por qué? Porque el job Tiene ira Y después de él Sigue el job Así que Si dejamos esa ira Ahí Nos íbamos Deleteadísimos El job No le importa Nada Dije Yo tengo mi ira Yo a mi ira La voy a pegar ¿Y a quién se la voy a pegar? Al panda Que está con tranca No me importa nada Literal Salta Mete ira De 2100 Se queda Totalmente regalado Y yo tipo Bueno Vino Papá Noel Bastante temprano Este año Metemos tridente Reza con Reza con Guardiana Para tapar un poco Al panda Y que le cueste un poco más Pegarle a mi compañero Eleni Decide curar Tirar Al dru Porque si no Su compañero Se iba deleteadísimo Acá el panda Dese hechiza Mete bulnes Se da pmes Y se va para arriba El panda Enemigo Como vio que La guardiana Le estorba Porque es táctica Esa torreta La puse a propósito Ahí para tapar Como dije El ángulo Decide matarme La guardiana Y quedarse En medio De todo el mapa Lo gracioso Es que no se dio Tranca Así que si decidimos Cambiar de focus Ese guacho La puede pasar Muy mal Mala noticia Para nosotros Nuestro panda Está menos De la mitad De la vida Otra mala noticia Para nosotros Nuestro compañero La sigue toxiqueando Y sigue quitando Pea Un cochino Acá el guacho Viene Con espadas del chop Tiene revo Así que no se iba a ir Meto Escafandra Triente Reza con Reza con Sentila Una tactiquilla Otros 300 más 400 de daño Porque aparte De tener Esas ricas Bulnes Los resacones Y empujes Si se pueden ver Casi Deleteo Al job Y eso que estaba Casi al máximo De vida O sea Que rico Que placer Que nivel Que divertido Directamente El enemigo Vio que ya no podía Hacer absolutamente Nada Y empieza A matarse Me encantó Muy 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 buen combate Si a vos te gustó Quiero que el videito Tenga varios likes Que me sorprenda Como siempre Es muy gracioso Y muy divertido Te mando un beso enorme Que tengas un muy buen día Una muy buena semana Y nos estaríamos viendo En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!